Y otro de los temas de la semana que sigue generando estupor es lo que pasó con el doble parricidio de Vicente López. La policía llega a una casa ubicada en las calles Melo y Gaspar Campos, junto en la esquina, por el llamado de una empleada doméstica de esa casa que dice que había encontrado al hombre, al dueño de la casa y a su esposa muertos adentro de un auto, Mercedes Benz. Martín, Martín, soy Nina. Apurate, corre para acá. Tus padres están muertos en el garage en el auto. Dale, Martín, por favor, apurate, yo estoy afuera, no entro más en la casa. Hola, Nina, ¿qué pasó? No te entiendo, me hablaste tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó? Apurate, Martín, por favor, tus padres están muertos en el garage, los dos en el auto. Dale, Martín, que me estoy muriendo. Yo también salí afuera, Martín, por favor, vení. ¿No veamos emergencias? Sí, ¿cómo estás? Mira, la mucama de mi padre me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Mis padres están muertos en el garage, dice. Recién me acaba de llamar. ¿Y él le dijo algo más? ¿Signo de violencia? Apurate, apurate, apurate. Me dijo eso. ¿Su nombre, señor? Martín Santiago del Río. Corto y ya lo transmito, Martín. Llega la policía y efectivamente corrobora que adentro de un Mercedes Benz que se encontraba en el garage de la casa estaba Enrique del Río sentado en el asiento del conductor con el cinturón puesto. A su lado, su esposa, de apellido Alonso, de 72 años, también sentada con el cinturón puesto. Y los dos estaban asesinados. Los dos tenían balazos en su cuerpo. Había una aprensión, que esa aprensión o detención por ahora era ni más ni menos que la de la empleada doméstica de 64 años, María Aquino, una persona de confianza en el matrimonio. Dio un giro la causa de este doble asesinato de un matrimonio allí en Vicente López. Fue inesperada la detención del hijo de este matrimonio que fue asesinado, que hasta el momento había participado como testigo nada más en la causa, dando detalles incluso de algunas cosas que habían encontrado en la casa, también de algunas pertenencias que después fueron encontradas en la casa de quien estaba detenida, de esta empleada doméstica. Aparecieron esos videos que ustedes veían recién, que es el de una persona que sale a las 6 y 37 del día del crimen de la mansión donde ocurrieron y deciden mostrarles imagen a gente que él conocía. ¿A quién? A su amante, que se llama Paola y vive en Vicente López. Le mostraron esa imagen y Paola, la amante de Martín del Río, dijo no tengo dudas, es él, es el hombre con el que estoy saliendo desde hace tiempo. Él tenía muchas deudas y estaba con un problema con la compra del departamento que les había prometido a sus padres. A partir de ahí descubren que él había ido el día del crimen caminando desde el lugar donde dejó el auto para plantar una pista falsa, una coartada mentirosa. Su celular lo dejó en ese lugar, caminó 3 kilómetros y medio, mató a sus padres y volvió caminando hasta el coche. Esta es una caminata que hicieron unos días antes de la muerte o del asesinato de sus padres, el día 18. Recuerden que el día 24 es cuando los matan a los dos, cuando los asesinan. El 18 de agosto él hace esta caminata y ella lo cuenta. Ella recuerda que hacen esta caminata desde la zona de Capital Federal, Núñez, hacia Vicente López. Ella después se va hacia Florida, que es donde vive. Y él va hasta la puerta de la casa de los padres y después vuelve. ¿Qué quieren decir con esto? Es que hizo la misma caminata que ya tenía planeado hacer en algún momento para tomar los tiempos de ida y de vuelta y, además, observar bien las calles. El noble crimen de Vicente López y quien lo planeó, el hijo de las dos personas a quien mató, por lo menos es el único acusado hoy. Y pensaba que iba a poder descartar las pruebas de las imágenes que devolvían las propias cámaras de seguridad que estaban en la mansión. Sin embargo, fue Belén como un reality, porque caminó 40 cuadras y las cámaras de la ciudad tomaron todo. Llega a esta puerta con esa bolsa blanca que tiene peso. Ahí está la clave. Esa bolsa blanca lleva peso. Cuando sale 20.32, abre esta puerta, sale, 16 minutos está afuera y cuando regresa, esa bolsa ya no tenía más peso. Lo que creen los investigadores es que se fue deshaciendo de parte de la prueba. Y esta prueba fundamental que hablamos del DVR, que contiene las imágenes para situarlo dentro de ese lugar con claridad, bueno, ahí es donde creen que va a descartar ese DVR. Es muy doloroso lo que hizo, muy doloroso. Echar la culpa al prójimo. Eso no se hace. Pero si la madre la está viendo del cielo, está muy enojada con Martín. Muy, muy enojada. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque Martín del Río sigue diciendo que él no tiene nada que ver, que él en definitiva perdió a los padres, escribió una carta muy emotiva, pero las pruebas van cayendo, aunque hay que decir que todavía, como él logró llevarse, o alguien logró llevarse las cámaras de seguridad, nada lo ubica por ahora en la escena propiamente del crimen, en la escena primaria que fue adentro de ese garaje. Martín Gandalaf, buenas noches. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo estás, Rolo? Buenas noches. Bueno, lo que viene esta semana son pruebas fundamentales con respecto al ADN. ¿Por qué? Porque se extrajeron muestras debajo de las uñas de las dos víctimas, tanto de Mercedes Alonso como de José Enrique del Río. Eso va a ser fundamental porque van a acercarlos al ADN. Si aparece... Pero ¿hubo contacto con el asesino? ¿Hubo forcejeos? Si estaban ya maniatados con el cinturón de seguridad, digamos. Bueno, eso es lo que están tratando de determinar los investigadores, porque es compleja la mecánica de las muertes, de los tiros, porque recordemos que según lo que era de la picaría, Martín Santiago del Río estaba en el asiento trasero. Pero hay un tiro en la pierna que no termina de cerrar en cuanto a la mecánica por la posición, por el ángulo de tiro. Por lo tanto, no descartan que haya habido un forcejeo entre el asesino y José Enrique del Río. Esto es más allá de quién es el asesino, digo, más allá de si es Martín. Claro, claro. Lo que te indica, digo, había un asesino y se dio un forcejeo. ¿Creen que pudo llegar a darse un forcejeo? Porque hay un disparo que tiene un ángulo de ingreso en la pierna derecha que es confuso, porque es de adelante hacia atrás. Están terminando de determinar si efectivamente hubo un forcejeo. Eso por un lado. Después continúan con la búsqueda del DBR, esto que mencionabas vos, y también del AMA, que no aparecieron. El DBR están convencidos que lo tiró allí en la zona de Virreya Redondo, de la oficina que tenían. Eso va a ser fundamental. Y todavía restan de clase. Sí, sería, a lo sumo van a encontrar la cámara, una cámara con él tirando lo que había en la bolsa, en un container. Pero de ahí encontrar el DBR, si lo tiró en un container, andá a buscarlo a la montaña de basura del SEAMSE. No, no, no. Está tratando de determinar con cámaras de la Ciudad de Buenos Aires cuál fue el recorrido que hizo, si llegó a un container y lo tiró, o qué es lo que hizo con eso que llevaba la bolsa. Están convencidos que se trata del DBR. Ahora, lo que también van a tomar esta semana son declaraciones testimoniales a la familia, que hoy a la familia no declaró, sobre todo la ex-mujer. Digo ex-mujer porque ya pidió el divorcio. De hecho, yo hablé con varias personas allegadas a la mujer y le dijeron que sí, que efectivamente es una mujer que está, por supuesto, destruida. Se enteró en una semana que le mataron a los suegros, que el asesino era su marido y que encima tenía una vida... Sí, suegros, además, hay que decir que tenían una vida muy cercana. O sea, veraneaban, pasaban muchas temporadas de vacaciones con los suegros. Digo, quiero decir, por esto es tan impactante, porque no es que es un hijo remoto que tenía cuentas pendientes con su padre y vino y lo mató. Era el hijo más cercano. Todo lo contrario, Rolo. Era un amor incondicional que mostraba Martín del Río para con su padre. Los fiscales indagaron, buceaban y hasta no encontraron ningún otro conflicto más allá del económico. Veraneaban juntos. A mí me han dicho más que padre e hijo, parecían hermanos, porque se movían juntos para todos lados. Él, Martín del Río, aprendió el arte, entre comillas, de los negocios de su padre. Le dijo, papá, te amo hasta el último momento. Veraneaban juntos en la casa que tenían en Pinamar, los del Río. Está bien, pero desde hace un tiempo porque les estaba mintiendo descaradamente. Si les decía que ya tenían para mudarse un departamento donde decía, ya llamé la mudadora, nunca había llamado a la mudadora, ya nos mudamos, ya nos mudamos. Esa mentira se estaba por caer como un castillo de naipes. Por supuesto. Esa mentira y otras más que él tenía siempre relacionadas a lo económico. Por eso digo, el móvil cree que tiene que ver con lo económico. Pero ¿y qué hacía con la plata? Tapas y demás. Mirá, lo que me dijeron a mí es que durante los últimos años es donde él entra en los negocios más irrisorios. Por ejemplo, declaramos Fabricio Vélez, el ex jugador de Vélez, donde él contó que le había comprado, a través de un negocio inmobiliario, él le había comprado un inmueble, que le tenía que pagar en cuota, él le compra ese inmueble y se lo da, le empieza a pagar en cuota, de Río se lo alquila a un colegio privado, o sea, empieza a sufructuar ese inmueble, después de la tercera o cuarta cuota, desaparece, lo bloquea de todos lados y le dice, te dejo libertad de acción para que me puedas hacer un juicio. Y eso hacía permanentemente. Está bien, pero eso habla de un tipo que ganaba plata, no que perdía plata. Sí, que ganaba plata, pero que tenía, evidentemente, una serie de juicios que el padre no estaba enterado, o sea, que él le debía mucha gente, mucha plata, toda la plata del padre, porque, a ver, todos los negocios que él hacía los tenía con la plata del padre, nada del patrimonio le pertenecía a él, pero él se había metido en muchos negocios con plata del padre que, evidentemente, se lo escondía. Por eso a mí me decían, si bien él tenía el poder absoluto del dinero de los padres, José Enrique era una persona que estaba arriba de los negocios, pero en el último año su hijo le había escondido muchos de esos negocios. Martín, te agradezco el contacto. Quiero pasar ahora a tomar contacto con el doctor Rodrigo Salemi, porque hay un enigma en la causa, y es por qué la madre de Martín del Río tenía pelos en la mano. ¿De quién puede ser esos pelos? ¿Pueden ser del asesino? Doctor Salemi, ¿cómo le va? Ahí lo veo, mire. Rolando, buenas noches. A ver, el tema del enigma, del tema de la mecánica de la muerte, como bien lo venía hablando Martín, va a ser muy importante para terminar de definir cuál fue el mecanismo que terminó llevándole la vida a Mercedes Alonso y a José del Río. Hay algo muy importante y muy tremendo que nosotros pudimos tener acceso, eso es una imagen de las manos de Mercedes Alonso. Las manos de Mercedes Alonso estaban en esta posición, como en una plegaria, pero con una tensión tal que las uñas de la mano tenían prácticamente, se encajaban dentro de lo que nosotros llamamos talón de la mano, ¿sí? Y dentro de esa presión que estaba ejerciendo había cabello, pelos, pelos, que en una primera instancia... A ver, si puedo... Te estás congelando un poquito, a ver, repetime un poquito. ...determinar en una primera instancia que podría ser de la propia víctima. Te decía que en una primera instancia ese pelo podría ser de la víctima. Ahora bien, faltan los análisis de ADN para determinar si este cabello era de la víctima, podría llegar a ser del victimario. Si llega a ser de la víctima, la situación termina siendo tremenda. ¿Por qué? Porque Mercedes Alonso logra presenciar lo que fue la muerte de su marido. Entonces, en una determinación del acto tremendo que estaba habiendo, se llevó las manos a la cabeza y terminó arrancándose su propio pelo. ¡Oh, qué escena horrible! Por eso es que es muy llamativo el tema del pelo encontrado en las manos de Mercedes Alonso. Pero no solamente ella dando la pocha. O sea, el que sea le disparó a Mercedes Alonso que lo estaba mirando. Totalmente. ¿Y el disparo fue mortal? ¿Murió instantáneamente la mujer? Bueno, eso es lo que también se va a investigar porque el disparo que tiene ingresa sobre el arco superciliar, queremos decir, sobre la ceja, y termina haciéndole desaparecer el ojo. Ese es el orificio de salida de la munición que termina costándole la vida. Pero existe una posibilidad de sobrevida, que eso es lo que se va a determinar en este tiempo con estas investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ella puede haber agonizado durante un tiempo, sentada en el auto, y con la posición de plegaria, como nosotros le llamamos, que con las manos hacia adelante, la cabeza agachada hacia las manos, habla de que ella estuvo viva durante un tiempo, que hay que determinar cuál fue, por eso es que la autopsia habla de entre... A ver, pero un cachillo repetido porque te estás congelando. A ver, ¿me escuchás? Tenemos problemas con el doctor Rodrigo Saleme, se nos está congelando la transmisión. Sí, Rolo, también tenemos información de la Fiscalía que para el día martes es citada nuevamente María Nina Aquino, Rolando, para ampliar su indagatoria. Lo que no sabemos es si es para imputar nuevos elementos o se debe a un pedido que hizo la defensa, López Carribero, su defensor, cuando estaba ella detenida, pidió ampliar la indagatoria. Bueno, fue dispuesta para el próximo martes a las 10 de la mañana. A ver, por lo que dijo Carribero, iba a pedir el sobreseguimiento. Lo que no sabemos es si la Fiscalía la cita para ampliar con nuevos elementos de prueba o para que ella pueda explicar su versión de los hechos. Ella está pidiendo un careo. Exactamente. Pidiendo un careo. Porque contrasta mucho lo que decía ella, la desesperación de ella en los audios con la tranquilidad del hijo de los padres muertos. Sí, Sobado dijo que era totalmente ajena a los hechos. Obviamente el martes... Tampoco encontraron nada. La tuvieron 13 días presa, la dieron vuelta como una media. No encontraron ningún vínculo que llevara a ningún lado. Por eso el día martes a las 10 de la mañana la Fiscalía la va a esperar para que ella, que está escarcelada obviamente, dé su versión, responderá preguntas y eventualmente su defensor después debería ser sobreseguida. Ahí lo recuperamos al doctor Salemi. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Rolando. Te decía, ¿puede haber tenido una larga agonía, Mercedes Alonso? Puede haber tenido una agonía. Recordemos que el disparo que ella recibe, que ingresa sobre el arco superciliar, que es la ceja, y termina, el orificio de salida termina haciéndole desaparecer el ojo derecho, puede haber sido un impacto que no le haya causado la muerte inmediatamente, sino que la lleve... O sea, que murió desangrada, no por el tiro. Claro, esa es una de las hipótesis que, a ver, ante toda la situación que ella estuvo viviendo, tuvo que agonizar sentada en el auto, atada con el cinturón de seguridad, perdiendo sangre. Por eso es que las manchas de sangre llegan hasta su mano. Tremendo. Tremenda la situación que... La desesperación de esa mujer. Porque, claro, vos imaginate esto. A ver, si ella, si en el caso de que las pericias terminen de determinar que el cabello que se encontró en las manos de Mercedes Alonso es de ella misma, de la propia víctima, imaginate que la desesperación que pudo haber tenido esa mujer que se llevó las manos a la cabeza y se arrancó su propio pelo. Imaginate la desesperación, lo que estaba viendo, que fue la muerte de su marido, de José del Río. Y mucho más si era su hijo el que lo estaban matando. Sí, Natalio. Rodríguez, ¿cómo estás? Te consulto. De las armas que están secuestradas, en principio ninguna sería con la cual se causó la muerte. En principio. De aparecer el arma que mató a estas dos personas, ¿podría arrojar algún dato que lleve a imputar directamente al hijo? Lo que pasa es que va a ser muy difícil el tema del ANAL. Pasó tanto tiempo que va a ser muy difícil la determinación, sobre todo si el arma está limpia, va a ser la determinación del ADN. Lo que sí se va a poder establecer es si esa arma es la famosa Bersa, esta que todavía no se encuentra, con el tema de la balística. Porque cada arma, recordemos que la estría de cada cañón, deja una huella en cada proyectil. Y todos los proyectiles que fueron utilizados en este episodio fueron realizados con la misma arma. Todos coinciden la misma estría dentro de las municiones. Ahora bien, linkear el arma con Martín Santiago del Río va a ser una tarea de los investigadores en el caso de que se llegue a encontrar el arma que lo vemos extremadamente difícil. Va a ser más probable que encuentren el DVR, si es que en el caso, como aparecen las camas de seguridad, que el arma. Rodrigo, gracias por las explicaciones. Por favor, hasta luego.